¿Para qué seguir lanzando un golpe sin ver a otro objetivo? Que materializar, fantasía en realidad Todos se hicieron a un lado a buscar otro camino Menos tú que sigues fiel, tras la gloria y la autenticidad Sientes que cualquiera te está robiendo Sufres porque nadie lo toma en serio Debes buscar otro lugar Con otras mariposas que cazar La gran parte extra expectante sigue al tanto del destino Esperando presenciar un castigo celestial Mientras sigo indiferente a los golpes sin sentido Y a la rabia enfermescente que me sigue siempre un paso al tralete Sientes que cualquiera te está robiendo Sufres porque nadie lo toma en serio Debes buscar otro lugar Con otras mariposas que cazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!